¿Qué es el decreto de Mauricio Macri? Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, rechazamos este decreto de Mauricio Macri, este decreto republicano, uno más de los tantos decretos que ha impulsado el Poder Ejecutivo, porque nos oponemos a que se pueda utilizar las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, este decreto deja algunas consideraciones ambiguas, por lo cual poniendo argumentos o excusas como el terrorismo, lo cual resulta irrisorio realmente, o el narcotráfico, que como ya se dijo acá, ha quedado demostrado en diversas experiencias de países como México que no solo no combate al narcotráfico, sino que ha generado miles de muertos y ha generado la participación misma del Ejército en el narcotráfico. Entonces, para nosotros estas excusas, déjalas claras que lo que se está buscando es que pueda intervenir el Ejército en la represión, por ejemplo, de la protesta social, y en esto no puedo dejar de mencionar y lo que tiene que ver con lo que sucedió con la muerte de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, tiene que ver con esto. ¿Cuáles serán esos conflictos de los que nos habla el Gobierno? ¿Será la de las comunidades originarias? ¿De los trabajadores? Por ejemplo, de los sectores estratégicos, como también se menciona, para custodiar sectores estratégicos, por ejemplo, el petróleo, ¿será para reprimir protestas en Vaca Muerta o en cualquier otro sector donde los trabajadores decidan llevar adelante medidas de fuerza? Y bueno, esto por supuesto para nosotros tiene que ver, y ya se ha mencionado acá, con el pacto con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que quieren tener a mano a las fuerzas armadas para utilizarlas en la represión, hacia el pueblo trabajador que hoy está sufriendo un durísimo ajuste, que por supuesto, como se ha visto en distintas oportunidades, resiste y se moviliza frente a esto. Recordemos lo que sucedió en diciembre pasado, donde militarizaron con la Gendarmería este mismo Congreso, todo este Congreso con mil efectivos de la Gendarmería y reprimieron brutalmente la movilización contra el robo a los jubilados. También la utilización o el envío de las fuerzas armadas a las fronteras busca liberar a las fuerzas federales como Gendarmería, prefectura, para poder ser utilizadas en la represión interior y también en la militarización hacia el control social. Y esto, Presidente, tiene que ver con una política que está avalada e impulsada por Estados Unidos también. No es casualidad, digo, que venga de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por otra parte, no es excluyente de cambiemos del actual gobierno del Presidente Mauricio Macri, sino que esto también fue planteado en la campaña electoral en el 2015 por Sergio Massa, a quien le planteamos en el debate presidencial lo que significaba sacar el ejército a las calles, como planteaba en ese momento Sergio Massa para supuestamente combatir el narcotráfico, decía que había que militarizar los barrios humildes. O el propio Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria, que también planteó en la campaña electoral en el 2015 la utilización de las Fuerzas Armadas, la militarización con las Fuerzas Armadas y utilizarlas en la seguridad interior. Nosotros rechazamos este decreto, señor Presidente, y planteamos la necesidad de la movilización popular para ir en contra de toda esta escalada represiva que impulsa el gobierno de la mano de aplicar el ajuste que le ordena el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.